La ciudad de San Fernando ha entrado a formar parte del proyecto de la Plataforma Logística del Sur de Europa y lo ha hecho mediante la firma del Convenio de Adhesión en un acto que ha tenido lugar esta tarde en el Palacio de Congresos. La isla se suma así a la larga lista de ayuntamientos que tienen como objetivo hacer de la provincia de Cádiz un referente en la logística internacional, ya sea en el transporte, por carretera, ferrocarril, portuario y aeroportuario. Saludos, bienvenidos a una nueva edición de este espacio de noticias de San Fernando, donde vamos a contarles lo más destacado de lo que ha sucedido hoy en la isla. Comenzamos, como siempre, con el repaso de las informaciones más relevantes de este lunes en los titulares. San Fernando se suma al proyecto de la Plataforma Logística del Sur de Europa mediante la firma del Convenio Marco firmado esta misma tarde en el Palacio de Congresos. El Partido Socialista denuncia de jadez por parte del equipo de gobierno en cuanto al mantenimiento de los accesos a los centros educativos. El Ayuntamiento de San Fernando es uno de los consistorios andaluces que cumple en tiempo y forma con la presentación de sus cuentas. El Partido Andalucista ha criticado los presupuestos presentados por la Junta de Andalucía al considerar que se alejan de las necesidades reales de la ciudad. Como les decíamos, el alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha firmado esta misma tarde el convenio marco por el cual el consistorio isleño se adhiere al proyecto de la Plataforma Logística del Sur de Europa impulsada desde la zona franca de Cádiz y al que pertenecen ya un importante número de ayuntamientos de toda la provincia. La localidad isleña ha entrado a formar parte del proyecto de la Plataforma Logística del Sur de Europa, una adhesión que se ha materializado esta misma tarde mediante la firma del convenio por parte del alcalde de la localidad, José Loaiza, en un acto que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de San Fernando. La isla se suma así a la larga lista de ayuntamientos que tienen como objetivo hacer de la provincia de Cádiz un referente en la logística internacional, ya sea en el transporte por carretera, ferrocarril, portuario y aeroportuario, gracias a su situación geoestratégica. Y eso significa que el tiempo y esta realidad nos da la razón a los que hoy estamos aquí sentados de que es trabajar por una provincia unida porque nos va a todo mejor. Si le va bien al puerto de Cádiz le va bien a San Fernando, si le va bien al puerto de Algeciras le va bien a San Fernando, si le va bien al aeropuerto de Jerez le va bien a San Fernando, si le va bien a las industrias de San Fernando le va bien a la provincia también. Se trata de un proyecto promovido desde el Ayuntamiento de Cádiz con la colaboración del Consorcio de la Zona Franca, por el cual se pretende completar y reforzar el modelo económico de la provincia para dar solución a su problema principal, el paro. La portavoz del PSOE y candidata a la Alcaldía de San Fernando, Patricia Cabada, ha denunciado este lunes el desinterés mostrado por el equipo de gobierno en materia de educación al permitir, según ha dicho, que los accesos a los centros educativos isleños presenten un aspecto lamentable sin que el Ayuntamiento lleve a cabo labores de mantenimiento de calles y zonas por las que además transitan los escolares. La candidata socialista a la Alcaldía de San Fernando, Patricia Cabada, ha denunciado la dejadez por parte del equipo de gobierno en el mantenimiento de los alrededores y zonas colindantes a los centros educativos de la ciudad. Uno de esos lugares que presentan peor estado y suciedad son los aledaños del Instituto Botánico. Papeles, latas, botellas, excrementos de animales y zonas del pavimento levantada son algunos de las deficiencias que presenta el lugar. La semana pasada mantuvimos una reunión con diversas AMPA y entre ellas la del IES Botánico y se pusieron de manifiesto diversas cuestiones. Entre ellas hay fundamentalmente la falta de mantenimiento y de limpieza justo en la zona perimetral del centro de educación en la que se puede apreciar y ahora lo podrán ver junto conmigo como hay, bueno, detrás mías ven como la zona arbolada de las moreras se encuentra que ni es un jardín ni es tampoco un paso, un paseo para poder caminar. Se ven los bordillos rotos, falta de limpieza, las escaleras también tienen un deterioro grave y en definitiva es una zona que debe calificarse evidentemente como una zona sensible. Esta reivindicación la han transmitido los centros en diversas reuniones que Cabada ha mantenido con las AMPAs. La portavoz socialista ha puesto en evidencia la dejadez mostrada por el ayuntamiento sobre todo, según ha dicho, en una zona especialmente sensible al ser de continuo paso por niños. La candidata a la alcaldía por el PSOE ha recordado además que anexo al Instituto Botánico se encuentra la guardería Blas Infante, por lo que esta situación afecta a escolares de un amplio abanico de edades. Saben que es necesario este mantenimiento porque es una zona, como digo, que tiene que tener un especial cuidado por parte del ayuntamiento. Desde la Junta de Andalucía en este centro educativo se ha hecho una importante inversión con cargo al Plan Ola. Saben que en San Fernando en concreto con el Plan Ola se han hecho obras en aproximadamente 12 centros educativos con un importe casi de 3 millones de euros. En concreto en este centro se ha hecho una primera fase de unos casi 130.000 euros de adecuación de la zona del patio y ahora está pendiente la contratación de una segunda fase para también actuar. Quiero decir, en cuestión de lo que es estructura, en la cuestión de lo que le viene correspondiendo, evidentemente a la Junta de Andalucía se está haciendo un gran esfuerzo. Por el contrario, la candidata ha apuntado que la Junta de Andalucía ha realizado una importante inversión para mejorar las infraestructuras del Instituto de Enseñanza Secundaria Botánico, citando como ejemplo las intervenciones a través del Plan Ola, que ha permitido inversiones de casi 3 millones de euros en una docena de centros educativos. En este centro se han destinado alrededor de 130.000 euros en su adecuación y mejoras del patio, pendiente además de la contratación de una segunda fase. Para finalizar, Cavada ha explicado que el alcalde de la ciudad muestra su desatención a los colegios, como ha sucedido, según ha dicho, con la falta de un portero en el colegio casería solventado solo temporalmente. Además, el enfrentamiento en el mantenimiento de los antiguos colegios de defensa, el impago de la factura de la luz en el Cecilio Pujazón o las aguas fecales en el colegio Juan Díaz de Solís. El Ayuntamiento de San Fernando es uno de los consistores andaluces que cumple en tiempo y forma con la presentación de sus cuentas. Así lo ha explicado hoy el alcalde de la ciudad, José Loaiza, tras conocer un informe del Tribunal de Cuentas. Solo el 11,9% de los ayuntamientos andaluces cumplen con la norma. Solo el 11,9% de los ayuntamientos de Andalucía con más de 20.000 habitantes cumplen en tiempo y forma con la presentación de sus cuentas. Así lo recoge un informe del Tribunal de Cuentas, que refleja cómo el consistorio isleño está dentro de ese grupo de administraciones locales que cumplen con la norma. Por ello, el alcalde de la ciudad, José Loaiza, ha felicitado a su equipo de gobierno y, sobre todo, al área de Hacienda por el trabajo realizado donde ha primado, según ha dicho, la transparencia. El Ayuntamiento de San Fernando dice que en tiempo y forma este ayuntamiento presenta sus cuentas. En tiempo y forma. Y eso significa solo dos frases que yo les voy a decir. En primer lugar, o una frase que se une en dos partes. Que como no tenemos nada que ocultar, lo contamos todo en economía. Y somos transparentes. Es decir, este ayuntamiento, este equipo de gobierno, este alcalde, tiene muy claro que una de las condiciones primeras que necesitaba San Fernando era que el ciudadano tuviera conciencia de que las cuentas del ayuntamiento estaban bien. El regidor ha apuntado que todos los proyectos que la administración local elabora pasan por el Tribunal de Cuentas y que su objetivo, desde que se convirtió en alcalde, ha sido gestionar con rigurosidad para prestar todos los servicios esenciales, gastando lo menos posible. Y todo lo que hacemos durante el año va a la Cámara de Cuentas con pelos y señales, en tiempo y forma. Es decir, este ayuntamiento, este equipo de gobierno ha demostrado que es transparente. Ha demostrado que estamos gestionando el dinero público con muchísima rigurosidad, como nunca se había hecho en este ayuntamiento. Y eso nos da también ahorro. Y estamos gastando muchísimo menos dinero de lo que se ha gastado aquí en cualquier actividad de este ayuntamiento, prestando los servicios esenciales que tenemos que prestar. Loaiz ha resaltado que su equipo de gobierno está haciendo las cosas como se merecen los isleños y por ello se afanan en gestionar su dinero de forma eficiente. Para finalizar, ha apuntado que la oposición no puede criticar falta de transparencia y rigurosidad en las cuentas por parte del equipo de gobierno. El primer teniente de alcalde del ayuntamiento isleño, Francisco Romero, ha criticado los presupuestos autonómicos para 2015. El andalucista ha asegurado que la Junta sigue tomando de ello decisiones desde la lejanía y sin conocer la realidad de los ciudadanos. Una muestra de ello, según ha dicho, es la ausencia en las partidas principales del Centro de Salud de Camposoto, la insistencia en alquilar instalaciones para trasladar provisionalmente los juzgados y la inversión de tan solo 12 millones de euros para el Hospital de San Carlos, según ha dicho. El primer teniente de alcalde, Francisco Romero, ha realizado un balance de los presupuestos autonómicos para 2015, con las inversiones que el andalucista considera que no se adecúan a la realidad de San Fernando. Este ha mostrado su preocupación en lo que al mapa sanitario de la ciudad se refiere, ya que la Junta presupuesta en 12 millones de euros la partida destinada al Hospital de San Carlos para el próximo año, cifra que, según Romero, es insuficiente para que el Hospital de San Fernando funcione a pleno rendimiento. Los 12 millones de euros previstos para el hospital se tornan insuficientes. No nos conformamos con el poco a poco de la Junta de Andalucía. Queremos urgencias para San Fernando, nada se dice al respecto, unas urgencias hospitalarias para San Fernando, y nada se dice al respecto, siguen allí mal instaladas en Tomás del Valle. Por otra parte, seguimos sin noticias con respecto a la maternidad, seguimos sin noticias con respecto a los servicios y a las prestaciones hospitalarias que queremos para nuestra ciudad. Por lo tanto, nuestra conclusión es que se trata de un presupuesto insuficiente y que, por lo tanto, no va a cubrir, como digo, estas necesidades de salud que tiene nuestra ciudad, que tiene San Fernando. Otra de las preocupaciones del dirigente es la ausencia en las partidas principales de los presupuestos para el Centro de Salud de Camposoto, que, como han dicho, debería estar prestando atención sanitaria a los vecinos de una de las zonas de San Fernando que mayor crecimiento ha experimentado. Por otro lado, Romero espera que los 25 millones de euros que estas inversiones contemplan para el tranvía metropolitana de la Bahía de Cádiz sirvan para culminar de una vez por todas esta actuación en San Fernando. Para el tranvía, esperemos que esta partida presupuestada ponga fin, de una vez por todas, a este calvario que se está convirtiendo en una muy mala ejecución del proyecto de obra, con una calle real levantada, que provoca caídas, que no provoca, por lo tanto, la calidad de vida que todos deseamos para una iniciativa positiva y que la ciudadanía ha valorado positivamente, que es la semi-petonalización de la calle real por la cantidad de eventos que en ella se pueden celebrar, favoreciendo la convivencia ciudadana. Bueno, pues, lamentablemente, la obra se ha ejecutado de manera incorrecta, de manera muy deficiente y esperemos que esto venga a corregir esta situación. El primer teniente de alcalde también ha echado en falta en nuestros presupuestos una partida destinada a cumplir el compromiso adquirido por la Junta con los habitantes de la barriada Bazán. Por último, ha calificado de error la partida de 157.000 euros destinada a los juzgadores de San Fernando, que, según ha apuntado, confirma que la Junta sigue empeñada en alquilar instalaciones para acoger el Palacio de Justicia de forma provisional, en lugar de avanzar en el proyecto de construir uno nuevo en la parcela que le cedió el Ayuntamiento. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha visitado las instalaciones de la futura depuradora para la cría y preengorde de moluscos en las proximidades del Puente de Hierro. En esta cita, el presidente de la Asociación de Mariscadores, Virgen del Carmen, ha vuelto a pedir que la Junta de Andalucía cumpla con su promesa y su parte de subvención para culminar y poner en marcha ese equipamiento. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, y el teniente de alcalde de Presidencia y Ciudadanía del Ayuntamiento de San Fernando, Daniel Nieto, ha realizado hoy una visita a las obras del proyecto que encabezan los mariscadores de la Asociación Virgen del Carmen junto al Club Puente de Hierro. Desde el equipo de gobierno municipal se ha trasladado al colectivo representado por su presidente, José Marín, el apoyo total a un proyecto de mucha importancia para San Fernando, tanto por la generación de riqueza y empleo que ello supone como por el mantenimiento de los oficios más tradicionales de la comarca. Yo creo que este es un proyecto además de autoempleo, que es un proyecto de respeto con el medio natural y que era un proyecto donde todos los partidos políticos cuando no hay responsabilidad de gobierno se dice que sí, cuando hay responsabilidad de gobierno se echan para atrás. El ayuntamiento echó para adelante y pagó la parte que le correspondía de ese 25% de la subvención, cumplió con los mariscadores en ese momento y ahora nos encontramos con un problema, que la nave está hecha, que la nave está por finalizar, que quedan unos trabajos últimos para ponerla en valor, que hace falta esa subvención de la Junta de Andalucía y no viene. En esta cita el alcalde ha vuelto a exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento de unos compromisos adquiridos con esta asociación hace casi tres años. Loaiza ha recordado que hasta ahora solo el ayuntamiento isleño es quien ha apoyado económicamente a los mariscadores. No hay que olvidar que este proyecto para la cría y preengorde de los moluscos es muy importante para los mariscadores isleños que tienen que desplazarse a Sanlúcar para depurar los productos que mariscan. La operación son cinco o seis horas más de trabajo en carretera y esas cosas y 60 euros. Y a ver, un mariscado va y gana una y tiene que pagar 60 euros no puede hacerlo y eso es lo que me da rabia. Aparte, aparte, como también ha dicho el alcalde que en el proyecto nuestro aparte de la nave de operadora que se ve aquí va a las ases. Hombre, las ases un pelotazo de puestos de trabajo. Con las ases se puede crear de 600 a 700 puestos de trabajo pero cuidado, eso además lo podemos hacer nosotros los mariscadores pero cuidado, no lo podemos hacer solos ¿por qué? Porque también lo puede hacer la administración entonces un poquito de la administración y un poquito de nosotros es lo que necesitamos. Este proyecto que está a la espera de una subvención por parte de la Junta de Andalucía será completado por otras dos fases que corresponden a la puesta a punto de un estero que ampliará a 22 los puestos de trabajo ya generados con la depuradora y a la fase del preengorde que incluye un criadero de almejas. Algunos comerciantes de la calle Real en San Fernando no levantan cabeza no solo han tenido que soportar las obras del tranvía que duran ya casi siete años sino que algunos de ellos verán como sus escaparates quedarán ocultos tras la colocación de las paradas del tranvía por ello han pedido la colaboración tanto de la Junta como del Ayuntamiento para que la instalación de este equipamiento no repercuta negativamente en sus comercios. Casi siete años de obras en la calle Real a causa del tranvía trae a algunos comerciantes de cabeza y es que además de las molestias causadas por esta actuación ahora es la instalación de las marquesinas de las paradas del tranvía las que amenazan con tapar sus comercios. Este equipamiento que mide entre 8 y 12 metros de largo se colocará delante de un edificio que está protegido por el peprich. Los propietarios de zapatucos y tejidos aparicio han denunciado que tras conocer la noticia de esta instalación contactaron con el delegado de urbanismo del consistorio Ángel Martínez quien directamente los remitió a la Junta de Andalucía ya que según el dirigente el Ayuntamiento no tiene las competencias. El pecado del Ayuntamiento y aquí me dirijo directamente al Ayuntamiento es que peca por omisión se echa el culo fuera y como ha dicho Paco concretamente pues dice que esto es competencia de la Junta de Andalucía y nos deja a los ciudadanos de San Fernando y a los comerciantes de San Fernando desamparados. Ahora, claro, esto nos viene a demostrar que estas palabras del Ayuntamiento no son ciertas por cuanto cuando ponen estos armarios que ustedes ya creo que habéis grabado aquí de 6 metros por 2,60 metros de ancho pues el Ayuntamiento sí toma carta en el asunto. En concreto el propietario de tejidos aparicio se ha quejado de que la misma delegación de urbanismo que le obligó a reducir los escaparates de su tienda ahora no hace nada porque una marquesina de 2,60 metros de alto tape un edificio protegido. Los comerciantes han explicado que mantuvieron una reunión informal con el delegado territorial de vivienda de la Junta Manuel Cárdenas que dio algunas soluciones para que esta parada tuviese la menor repercusión posible. Intentar de que esa parada que nosotros nos iban a poner nos causara el mínimo de los problemas porque en principio la parada iba bastante más larga con mucho más acristalamiento y con mucha más parafernalia ¿entiendes? Entonces ellos tuvieron esa diferencia pero claro ahora nosotros en cierto modo medio nos conformamos un poco pero cuando vemos que el Ayuntamiento toma cartas en el asunto en una zona como es la Compañía de María que me parece estupendo también tenemos que ver que la tome por nosotros porque estamos en la misma zona de influencia de la Compañía de María y además con un edificio protegido por el PEPRI catálogo que lo hicieron ellos. Para finalizar los comerciantes han denunciado que si esta instalación tapa sus escaparates las pérdidas serán múltiples ya que según han dicho los artículos que se venden son aquellos que se exponen en sus vitrinas y no los que están guardados en un almacén. Y el Partido Socialista de San Fernando continúa desarrollando las actividades enmarcadas dentro de su proyecto Wiki Ciudad con vistas a las próximas elecciones municipales dentro de las cuales se desarrollan las wiki sesiones en las que participan personas destacadas de diferentes colectivos aportando sus puntos de vista. En esta ocasión el turismo ha sido el protagonista en la tercera wiki sesión celebrada en la oficina de la candidata. La tercera wiki sesión organizada por el Partido Socialista en San Fernando pone sobre la mesa un completo abanico de ideas ciudadanas a través de la visión de cinco isleños destacados en diferentes ámbitos. La oficina de la candidata a la alcaldía por el PSOE Patricia Cavada ubicada en uno de los locales del Centro Comercial San Fernando Plaza ha acogido un nuevo acto al que asistió un importante número de ciudadanos que pudieron escuchar las opiniones de cinco invitados que mediante exposiciones de unos diez minutos de duración compartieron con los presentes sus impresiones sobre las diferentes temáticas que abordaron. Pues esta campaña empezó con un mensaje un mensaje que no era simplemente un mensaje vacío electoralista sino que era un mensaje que precisamente lo que buscaba era la participación de la ciudadanía en este proyecto de ciudad que queremos para cambiar San Fernando. Han sido muchos los cauces ya lo hemos explicado muchas veces puestos en marcha para que los ciudadanos y ciudadanas de San Fernando aporten ideas para cambiar San Fernando y ya a día de hoy podemos decir que el PSOE de San Fernando y en este caso yo como candidata a la alcaldía he contactado directamente con más de mil personas a través de todos estos cauces establecidos a través de las mesas sectoriales hemos contactado con más de 200 personas a través de los cafés en grupos de 10 personas que hemos celebrado y en distintas casas a través de estas sesiones de ciudadanos que ya están en la tercera y han contribuido aportando su propuesta y su causa para cambiar San Fernando 15 personas y que otras tantas los han escuchado y han podido participar de esas propuestas y por lo tanto seguimos adelante En esta tercera wiki sesión tuvo gran importancia el turismo y las necesidades de la ciudad de San Fernando para facilitar la llegada de turistas Yo salí esta mañana de la oficina o a mediodía y una compañera me preguntaba ¿de qué tienes que hablar esta tarde? Y le dije de turismo en San Fernando se giró y me dijo ¿de qué? O sea, me parecía como que turismo y San Fernando eran dos palabras totalmente antagónicas ¿no? Como el agua y el aceite como que no se pueden relacionar y es cierto utilizamos a la ciudadanía utiliza demasiadas veces la coletilla de en San Fernando no hay nada y yo me niego a creer eso vamos, de hecho no me lo creo en San Fernando hay y mucho pero es verdad que hay mucho por hacer y por desarrollar Junto a la empresaria Elena Aznar también intervinieron el empresario hotelero Antonio Sánchez Macías el publicista Javier León el monitor de Upace Raúl López de Palacios o el escultor Antonio Mota Cada uno de ellos expuso sus reflexiones sobre los ámbitos que les competen y las ideas que sirvan para hacer de San Fernando una ciudad mejor Cada uno de ellos era presentado por la candidata socialista Patricia Cabada quien se mostró muy satisfecha por haber conseguido el propósito que se buscaba que no es otro que la creación de un proceso de participación de todos para elaborar el proyecto de ciudad Este mismo esquema se repetirá en las diferentes wiki sesiones que irán celebrándose en los próximos meses Pues ha llegado ahora el momento de hacer un repaso de las informaciones más destacadas de este lunes en los titulares San Fernando se suma al proyecto de la plataforma logística del sur de Europa mediante la firma del convenio marco firmado esta misma tarde en el Palacio de Congresos El Partido Socialista denuncia de jadez por parte del equipo de gobierno en cuanto al mantenimiento de los accesos a los centros educativos El Ayuntamiento de San Fernando es uno de los consistores andaluces que cumple en tiempo y forma con la presentación de sus cuentas El Partido Andalucista ha criticado los presupuestos presentados por la Junta de Andalucía al considerar que se alejan de las necesidades reales de la ciudad Es todo hasta aquí este espacio dedicado a las noticias de San Fernando continúa ahora la información en 8 con las noticias de Andalucía de Andalucía de Andalucía de Andalucía de Andalucía de Andalucía de Andalucía